Este próximo jueves, día 10, comienza el ciclo de conferencias del programa Aula Abierta de Mayores de Gines, dándose así el pistoletazo de salida al inicio del primer curso de la que será ya la tercera promoción en el municipio. La conferencia vendrá desarrollada por uno de los promotores del programa, Luis Amador Muñoz, licenciado en Psicología, doctor en Pedagogía y profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Bajo el nombre Mayores y Crisis, la ponencia dará comienzo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Educación Permanente, situado en la calle del Aire número 2 y contando con entrada totalmente libre. Esta jornada inaugural contará además con la presencia del alcalde de Gines, Manuel Camino, y de Rocío Cruz, coordinadora académica del programa en la Universidad Pablo de Olavide, además de con representantes de la Diputación Provincial. Desarrollado en la localidad desde el Área Municipal de Educación, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, este programa supone una importante oportunidad para la formación de nuestros mayores, estando ya plenamente consolidado y avalado por sus siete años de trayectoria en Gines. Gracias. Gracias. Gracias.